Ya se suponía Que no te quería Que tú ya no me importabas Que al correr la vida Tú también corrías Y te desaparecías Pero quién diría Que al volver un día Algo en mí se despertará Y mira que ironía Me jugó la vida Siento que sin ti Soy nada Porque otra vez Me estoy enamorando de ti Parece un poco extraño Pero sé que es así Tal vez mi corazón Siguió pendiente de ti Fingió que te olvidaba Y me engañó Le creí Me estoy enamorando Nuevamente de ti Y aunque parece extraño No me puedo mentir Si la verdad es clara Sé que debo admitir En realidad No pude desprenderte de mí Música Pero quien diría que al volver un día algo en mi se despertará Y mira que ironía me jugó la vida siento que sin ti soy nada Porque otra vez me estoy enamorando de ti parece un poco extraño pero sé que es así Tal vez mi corazón si yo pidiéndole de ti fingió que te olvidaba y me engañó de creír Estoy enamorando nuevamente de ti y aunque parezca extraño no me puedo mentir Si la verdad es clara sé que debo admitir que en realidad no pude desprenderte de mí